Vas mirando sin mirar Como quien intenta ver En las miserias ajenas Sin mirar en su interior Otro minuto perdido Queriendo justificar Una existencia vacía Sin nada particular Hoy Caes que cada día Es igual al anterior Hoy Alzas más la voz Quieres tener la razón Inventándole problemas Confundiendo a la razón Complicándole la vida ¿Quién es más? Decís amar Ensuciando, retorciendo Buscando tergiversar Dibusca con gallabatos Distrayendo la verdad Hoy Caes que cada día Es igual al anterior Hoy Alzas más la voz Quieres tener la razón De papás De odio Manejado por la envidia Y el record Despreciar Todo Y mirar Como la vida Se te va Van mirando Sin mirar Como quien intenta ver En las miserias ajenas Sin mirar En su interior Otro minuto perdido Queriendo justificar Una existencia vacía Sin nada particular Hoy Caes que cada día Es igual al anterior Hoy Alzas más la voz Quieres tener La razón De papás De odio Manejado por la envidia Y el record Despreciar Todo Y mirar Como la vida Se te va De papás De odio Manejado por la envidia Y el record Despreciar Todo Y mirar Como la vida Se te va De papás De odio Manejado por la envidia Y el record Despreciar Todo Y mirar Y mirar Como la vida Se te va Se te va Se te va Se te va 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 pasando el tiempo Y no hay respuestas Quejanme las penas Y el dolor Lo más difícil De llenar Tu ausencia Es que nunca Nadie va a ser El dolor Como enfrentarme El miedo De perderme Los viejos laberintos Del rencor Eterno viaje Con destino Incierto Sabes que te llevas Algo de El miedo Mi amor ¿Cómo podés pensar Si el alma está vacía? ¿Cómo podés gritar Si ya no tengo voz? Quiero robarle una hora más al tiempo Dejarlo todo por volverte a ver Mirar al cielo Y no encontrar consuelo Imaginando que mañana No hubiera un vil Va pasando el tiempo Y no hay respuestas Quejanme las penas Y el dolor Lo más difícil De llenar Tu ausencia Es que nunca Nadie va a ser Vos ¿Cómo podés pensar Si el alma está vacía? ¿Cómo podés gritar Si ya no tengo voz? Quiero robarle una hora más al tiempo Dejarlo todo por volverte a ver Mirar al cielo Y no encontrar consuelo Imaginando que mañana 가 No pierdes No hay活 No hayas Que media No hayas No hayas O aiming Y no Sin Y no M Quiero robarle una hora más al tiempo Dejarlo todo por volverte a ver Mirar al cielo y no encontrar consuelo Imaginando que mañana no Quiero un fin Quiero un fin Yo soy la voz del que no puedo abrir Soy la razón del porque no tienes vida Consuelo esto, siempre es ajeno Busco razones, no las impenso Buscando mierda, comiendo jodias Sigo sintiendo la misma broma Quiero una explicación ¿Por qué no siguen mintiendo? Yo veo el mundo a través Yo soy la voz del que no tienen credo No siento esto, siempre es ajeno Busco razones, no las impenso Buscando mierda, comiendo jodias Sigo sintiendo la misma broma Nada más de lo que ves Todo sigue igual acá Aunque lo pongas de pie No hay que ver 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 La misma brosa, nada es más de lo que ves Todo sigue igual acá, aunque lo pongas de pie Nada es más de lo que ves, todo sigue igual acá Aunque lo pongas de pie Nada es más de lo que ves